Y es que otra vez la burra al trigo No fue sobrador ni un solo día porque ya iba la norma piña y sus secuaces a organizar de todo y tratar de darle marcha atrás al plan B electoral Sí amigos, precisamente este tema todavía sigue molestándole sigue calándole porque al parecer lo único que quieren es agarrar ponerle el pie al presidente y agarrarlo como piñata duro y dale y es prácticamente lo que intentan Ahora amigos van a señalar como no pudieron hacerlo de que estaban mal las cosas que ahora es inconstitucional y bueno, nomás puros perros le están encontrando las cosas Ante esto amigos, el presidente López Obrador ya se la saben, ya lo tenían preparado ya se la solía, ya sabe cómo se las gastan y como les hemos dicho varias veces si no pueden con el plan B vendrá el C, el D, el E, el F, el todos amigos y si necesitamos ponerle hasta números hasta números les ponemos pero no, vamos a mover el dedo del renglón Hola, ¿qué tal amigos? ¿cómo están? sean bienvenidos a este su canal yo soy Mike Valencia y ahora sí vamos pasando directamente con la información y es que resulta ser que Norma Piña y sus secuaces ya están alistando este siguiente golpetazo que quieren dar al gobierno del presidente López Obrador y es que están más aferrados que una garrapata y están queriendo echar para atrás el plan B del presidente en el tema de la reforma electoral así es amigos, nuevamente sigue ahí nuevamente la burra al trigo y vamos a escuchar un poquito y vamos recordando porque resulta ser amigos que no se nos puede olvidar que pues precisamente Claudio X fue a una conferencia de prensa en el Senado donde asistió a una protesta en contra de la aprobación del plan B electoral ahí diciendo que los habían recibido con vallas y que los recibieron queriéndolos agredir y que pura de esa y vamos escuchando un poquito porque es importante recordar este mensajito que el hombre había dado por la vía del poder judicial a través de las acciones de inconstitucionalidad las controversias constitucionales pero también los amparos y también los juicios de derechos políticos de los ciudadanos que tenemos que activar de manera masiva si esto pasa ojalá no pase pero si pasa nosotros no vamos a Parana es la tercera derrota constitucional del presidente en la historia moderna de México no se había derrotado un presidente en reformas constitucionales en tres ocasiones distintas durante su sexenio entonces sigue la organización sigue la calle sigue el INE no se toca sigue las acciones judiciales sigue también presionar a la suprema corte de justicia de la nación para que ya no dilate en darle justicia a México no y lo peor de todo esto es que se dan cuenta que anda diciendo el hombre que nunca se había cometido todo esto que durante tres presidentes atrás esto no había ocurrido de que tuvieran que darle marcha atrás a una reforma pues claro que no como fregados iba a pasar eso si están tallados de la misma madera si son la misma bola de sinvergüenza si nomás andaban de chapulines brincando un lado al otro como iban ellos mismos a ponerse el pie pues claro que no si estamos hablando de las mismas envergüenzadas que estaban haciendo como iban a tratar de ponerle el pie a alguien la cuestión es que obviamente llega alguien con diferente ideal llega alguien que actúa diferente a ellos y es ahí donde empiezan a dar el grito en el cielo que no nos vengan a querer vender como es que esto nunca había pasado él es malo porque quieren hacer ver como que hacia algo desconocido algo que no ha pasado es completamente malo y así no es amigos así no es para que no se dejen engañar por ese discursito y luego todavía hay el claude diciendo no que se sienten presionados que los ministros que esto que a ver a ver a ver cálmense y vayanle bajando dos rayitas y las cosas como son ¿no? ahora vamos viendo esta información pues resulta ser que pues ahí la aristegui ya se la saben ustedes vamos acomodando esto para que lo puedan ver la aristegui agarra y vende como exclusiva fíjense nada más yo creo que no sabe que exclusiva es cuando solamente esa persona tiene la información pero bueno el punto es que ella lo vende como exclusiva y dice propone el ministro invalidar primera parte del plan B electoral y por qué por qué lo quiere invalidar cuál fue el pretexto y este es el sujeto este es el hombre ¿por qué lo quiere invalidar? pues dice que por seis violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron de manera directa en su aprobación y es que el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar en su totalidad o sea en su totalidad la primera parte del llamado plan B recordemos que el plan B tiene dos partes la primera y la segunda y todo esto impulsado por el presidente López Obrador y bueno dice que este proyecto sentencia que recoge un cúmulo de irregularidades a los reglamentos internos de las cámaras de diputados y senadores el ministro Dayán advierte que estas infracciones son de tal gravedad que violan los artículos 71 y 72 de la constitución mexicana la propuesta sentencia agrega que las irregularidades y estas violaciones al procedimiento legislativo no son superables y que afectan de manera sustancial el principio de que haya deliberación entre las partes dentro de la democracia representativa esto es precisamente el punto en el que se está agarrando de ahí está diciendo que lo propuesto pues va en contra del artículo 71 y el artículo 72 por lo anterior el proyecto de sentencia requiere de 8 votos para lograr una mayoría calificada y propone que se declare la invalidez total de las normas impugnadas sin entrar el debate sobre la constitucionalidad o no de las reformas electorales que propone la primera parte del plan B es decir quieres aventar todo por la ventana sin necesidad de que lo terminen analizando un poco más y sabes que no va esto está muy mal que lo declare como invalidez dice por lo expuesto y al resultar fundado el concepto de invalidez relativo a la violación del procedimiento legislativo lo procedente es declarar la invalidez total del decreto impugnado por lo que le resulta innecesario emprender el estudio de restantes conceptos de invalidez o sea fíjense nada más o sea desde ahí ya están estos señoritos ahí bien listos no es decir no dejan que el presidente López Obrador pueda descansar ni un solo día porque estos sinvergüenzas ya andan bien bravos viendo qué hacen aquí qué hacen allá ojo ojo que le están queriendo vender esta información en muchos otros lados como no es que ya invalidaron el plan B no es que ya se fue para atrás no es que ya llegaron al presidente a ver a ver pausa esto es simplemente la iniciativa que están tratando de hacer los ministros están tratando de proponer esta invalidez a la primera parte ni siquiera si a todo para que tampoco me lo vayan a querer vender así a la primera parte del plan B del presidente López Obrador en reforma electoral que ojo 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 recordemos que de todos modos ya estamos del otro lado recordemos que ya no está este Lorencillo a quien en el INE no está ya encabezando el INE y sabemos que la persona que se encuentra ahorita representando el ATADEY representando al pueblo en el INE ya es afín a la cuarta transformación es decir ya es más fácil poder avanzar en estos temas para empezar ya se bajó el sueldo y está bajando el sueldo a los demás funcionarios que de hecho era parte del mismo plan B que estaba proponiendo el presidente López Obrador y que era de una de las chillarretas que traían de que el INE no se toca y pura de esa tontería así es que amigos no podemos ver esto como si fuese un fracaso porque en realidad no ha pasado absolutamente nada simplemente es lo que están proponiendo los ministros y segunda y muy importante nosotros ya estamos avanzando ya estamos del otro lado teniendo al INE pues ya del lado más del pueblo se sabe obviamente que todavía hay un abuelo de corruptos allá adentro se sabe que todavía se tiene que hacer una limpia por completo ahí porque hay varios sinvergüenza arraigado como agarrapata pero pues todo tiene que ser también legal no podemos agarrarle las chivas y aventarlos a las calles que más quisiéramos nosotros todos como pueblo verdad pero por lo pronto se sabe que ya teniendo la cabecilla más importante pues ya nos ayuda a que estos cambios se vayan generando y que por la misma razón es que estos ministros nomás están viendo cómo tratar de ponerle el pie al presidente toda la oposición está completamente desesperada y que creen como ya se acerca las próximas elecciones pues obviamente esto amigos apenas está empezando apenas van a quererse agarrar de todos los chongos y van a tratar de sacar mil trapitos y ya se la saben que sus montajes van a estar a la orden del día para que nosotros todos tengamos que prestar mucha atención tengamos que estar bien alertas y no mover el dedo del renglón amigos porque de verdad que estos bueno ya se la saben cómo se las gastan tenemos que estar bien atentos pero por lo pronto hasta aquí la información háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de todo esto y nosotros los vamos a estar leyendo para poder interactuar con ustedes cualquier otra información que vaya saliendo al respecto se las vamos a hacer llegar para que estén muy al pendiente de este su canal yo soy Mike Valencia amigos y nos vemos en el próximo video y nos vemos